Y allí se viene Zapaterrillar, va a dejar atrás, vamos a entrar en la 27, allá comienza a flamear la cuadriculada, se define en la sexta edición del José Gingol Arumba como el año pasado. ¡Qué alegría por este amigo que va a ser el ganador de la prueba! ¡Estas emociones de ustedes es nuestra, la han disfrutado juntos! ¡Va a tirar hacia la izquierda el tornillo! ¡Se termina hoy! ¡Sí! ¡Festeja toda la parcería! ¡Tire! ¡Tire la fusta arriba, carajo! ¡Se lo lleva el tornillo! ¡Se lo lleva Richard Zapater, el trago amargo, el de Severo Platero! ¡Todo hizo suya la sexta edición del José Gringol Arumba! ¡El tornillo guapiando hizo suya la fiesta del empichadero!